Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Marea de Pasiones estaremos viendo que Elena le estaría contando a Cristóbal que solamente recuerda cuando era niña que la dejaron en un bote y aquí que ésta estaría revelando de que ella es Sofía la hija perdida de Isela y también de Cristóbal aunque éste no lo sabe además también estaremos viendo que Luisa estaría tomando el teléfono y precisamente era Zaid pero éste cree que es Elena quien toma el teléfono y le estaría diciendo que ya está cansado de pagarle para que se pare a Marcelo de Luisa es aquí que Luisa se estaría enterando de que Elena estuvo trabajando todo este tiempo para Zaid y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Marea de Pasiones de lunes a viernes por el canal de las estrellas